Un saludo queridos hermanos, soy el Padre Luis Azano y juntos vamos a meditar la Palabra de Dios en común acuerdo con Palabra en Voz también para Uruguay. Marcos 16, del 9 al 15 Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado siete demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando lo oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otros aspectos a dos de ellos, que iban caminando hacia un poblado, y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los once, mientras estaba comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quien lo habían visto resucitado. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo, anuncie la buena noticia a toda la creación. En primer lugar, vamos a ver a María Magdalena, la figura de la persona misericordiada, aquella que era considerada la mujer impura, es hoy la misionera y anunciadora de Cristo resucitado. Hoy vos no te dejes que a otros te lleven a mirar la vida de una manera distinta. Hoy no te quedes mirando cómo la gente te señala o los pecados que cometiste. Mira que hoy sos un apóstol de Cristo, un apóstol de Cristo resucitado, y estás invitado a llevar alegría y entusiasmo a todos aquellos que hoy te rodean. Pero lo segundo es, no creyeron. ¿Cuántas veces nos anuncian y somos incrédulos, incluso sos incrédulo de vos mismo? No, vamos, vos podés hacer cosas grandes con Dios y Dios te invita a ello. Cree en vos, cree en la vida, cree en Dios, porque vos y Dios son una potencia tremenda. Animate a algo más, animate a lo novedoso y lanzate a ello. Pero por último es, vayan. Jesús te da la fuerza y salí a anunciarlo. Vos tenés esa gracia de conocer a Jesús. Salí, dejá de estar pescando en la pecera y mucho menos de gastar fuerza en las peleas, en el consejo parroquial, pastoral o en el consejo de la capilla. Hoy salí a anunciarlo y llevarlo a Jesús, que mientras discutimos, algunos, si el canto de misa es así o así, otros no saben cómo seguir viviendo. Vamos, ánimo, que vos y yo tenemos la fórmula para ser felices. Cristo, que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos. Morir, deseando, darse más y más. Vivir, buscando, servir y amar. Confiados caminantes, siempre hacia adelante, soñando libertad. Para la vida verdadera, gastar la vida entera, queriendo al mundo abrazar. Peregrinos en la historia, que no buscan vanagloria, sonriendo al cantar. Abiertos a la gracia, caminar en la esperanza, de un cielo nuevo alcanzar. El hombre necesita de nuestro cansancio, respondemos a un llamado que seduce nuestro amor. La justicia marca el paso y la fe invita a confiar, la mayor gloria de Dios es la cumbre a conquistar. Morir, deseando, darse más y más. Vivir, buscando, servir y amar. Confiar, confiados caminantes, siempre hacia adelante, soñando libertad. Un saludo queridos hermanos, soy el padre Luis Asano, y juntos vamos a meditar la palabra de Dios, como un acuerdo con palabra en voz también para Uruguay. Marcos 16, del 9 al 15. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado siete demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando lo oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otros aspectos a dos de ellos, que iban caminando hacia un poblado, y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los once. Mientras estaba comiendo, y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quien lo habían visto resucitado, entonces les dijo, vayan por todo el mundo, anuncie la buena noticia a toda la creación. En primer lugar, vamos a ver a María Magdalena, la figura de la persona misericordiada, aquella que era considerada la mujer impura, es hoy la misionera y anunciadora de Cristo resucitado. Hoy vos no te dejés que a otros te lleven a mirar la vida de una manera distinta. Hoy no te quedes mirando cómo la gente te señala o los pecados que cometiste. Mira que hoy sos un apóstol de Cristo, un apóstol de Cristo resucitado, y estás invitado a llevar alegría y entusiasmo a todos aquellos que hoy te rodean. Pero lo segundo es, no creyeron. ¿Cuántas veces nos anuncian y somos incrédulos, incluso sos incrédulo de vos mismo? No, vamos, vos podés hacer cosas grandes con Dios y Dios te invita a ello. Cree en vos, cree en la vida, cree en Dios, porque vos y Dios son una potencia tremenda. Animate a algo más, animate a lo novedoso y lanzate a ello. Pero por último es, vayan. Jesús te da la fuerza y salí a anunciarlo. Vos tenés esa gracia de conocer a Jesús. Salí, dejá de estar pescando en la pecera, y mucho menos de gastar fuerza en las peleas, en el consejo parroquial, pastoral o en el consejo de la capilla. Hoy salí a anunciarlo y llevarlo a Jesús, que mientras discutimos, algunos, si el canto de misa es así o así, otros no saben cómo seguir viviendo. Vamos, ánimo, que vos y yo tenemos la fórmula para ser felices. Cristo, que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos. Abrimos la mirada A los signos de los tiempos La urgencia de dar vida Exige el corazón Se extiende en horizontes Gigantes desafíos Levantan los cimientos De una nueva creación Morir deseando Darse más y más Vivir buscando Servir y amar Confiados caminantes Siempre hacia adelante Soñando libertad Para la vida verdadera Gastar la vida entera Queriendo al mundo abrazar Peregrinos en la historia Que no buscan vanagloria Sonriendo al cantar Abiertos a la gracia Abiertos a la gracia Caminar en la esperanza De un cielo nuevo Alcanzar El hombre necesita De nuestro cansancio Respondemos a un llamado Que seduce nuestro amor La justicia marca el paso Y la fe invita a confiar La mayor gloria de Dios Es la cumbre a conquistar Morir deseando Morir deseando Y darse más y más Vivir buscando Servir y amar Confiar 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 los caminantes Siempre hacia adelante Soñando Libre Un saludo queridos hermanos Soy el padre Luis Asano Y juntos vamos a meditar La palabra de Dios Como un acuerdo Con palabra en voz También para Uruguay Marcos 16 Del 9 al 15 Jesús Que había resucitado A la mañana Del primer día De la semana Se apareció primero A María Magdalena Aquella de quien Había echado Siete demonios Ella fue a contarlo A los que siempre Lo habían acompañado Que estaban afligidos Y lloraban Cuando lo oyeron decir Que Jesús Estaba vivo Y que lo había visto No le creyeron Después se mostró Con otros aspectos A dos de ellos Que iban caminando Hacia un poblado Y ellos fueron A anunciarlo A los demás Pero tampoco Les creyeron Enseguida Se apareció A los once Mientras estaba comiendo Y les reprochó Su incredulidad Y su obstinación Porque no habían creído A quien lo habían visto Resucitado Entonces les dijo Vayan Por todo el mundo Anuncie la buena noticia A toda la creación En primer lugar Vamos a ver A María Magdalena La figura De la persona Misericordiada Aquella que era Considerada La mujer impura Es hoy La misionera Y anunciadora De Cristo resucitado Hoy vos no te dejés Que otros te lleven A mirar la vida De una manera distinta Hoy no te quedes Mirando como la gente Te señala O los pecados Que cometiste Mira que hoy Sos un apóstol De Cristo Un apóstol De Cristo resucitado Y estás invitado A llevar alegría Y entusiasmo A todos aquellos Que hoy te rodean Pero lo segundo es No creyeron Cuantas veces nos anuncian Y somos incrédulos Incluso Sos incrédulo De vos mismo No Vamos Vos podés hacer Cosas grandes con Dios Y Dios te invita a ello Cree en vos Cree en la vida Cree en Dios Porque vos y Dios Son una potencia tremenda Animate a algo más Animate a lo novedoso Y lanzate a ello Pero por último es Vayan Jesús te da la fuerza Y salí a anunciarlo Vos tenés esa gracia De conocer a Jesús Salí Dejá de estar pescando En la pecera Y mucho menos De gastar fuerza En las peleas En el consejo parroquial Pastoral O en el consejo De la capilla Hoy salí a anunciarlo Y llevarlo a Jesús Que mientras discutimos Algunos Si el canto de misa Es así o así Otros no saben Cómo seguir viviendo Vamos Ánimo Que vos y yo Tenemos la fórmula Para ser felices Cristo Que Dios te bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Nos vemos En el nombre del Padre Y del Espíritu Santo En el nombre del Padre Y del Espíritu Santo La urgencia de dar vida Vivir Vivir Buscando Servir Y amar Confiados Caminantes Siempre hacia adelante Soñando Libertad Para la vida Verdadera Gastar Gastar la vida Entera Queriendo Al mundo Abrazar Peregrinos En la historia Que no buscan Vanagloria Sonriendo Al cantar Abiertos A la gracia Caminar En la esperanza De un cielo Nuevo Alcanzar El hombre necesita De nuestro cansancio Respondemos a un llamado Que seduce nuestro amor La justicia marca el paso Y la fe invita a confiar La mayor gloria de Dios Es la cumbre a conquistar Morir Deseando Y darse más y más Vivir Buscando Servir Y amar Confiados Caminantes Siempre hacia adelante Soñando Libertad